A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Josué Nibardo Mena Villanueva, exalcalde del municipio de Lázaro Cárdenas, se proclama como aspirante a la gubernatura de Quintana Roo. Se extenderá el contrato de las patrullas híbridas rentadas por la anterior administración municipal. Por el momento, se trabaja en coordinación con las cinco unidades que existen. El Centro de Control Animal llevará a cabo la primera jornada de adopción canina, que se celebrará el 16 de octubre próximo. Con sede en el Senado de la República, se llevó a cabo con éxito el foro consultivo rumbo a una nueva legislación para las Islas de México. La Secretaría de Marina Armada de México reactivó la búsqueda de la embarcación Moy Guadalupe, extraviada días atrás, cuando regresaba a costas cozumeleñas. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.